El Solar Decathlon, el concurso internacional de construcción de viviendas sostenibles terminó su tercera jornada de ensamble. Con intercambio cultural, compañerismo, trabajo en equipo y sobre todo el reto de lograr un proyecto que promueva la conexión entre el hombre y el medio ambiente hace que los equipos participantes no pierdan la motivación. Trajimos un equipo bastante alegre por suerte y todos con muchas ganas de estar trabajando y bueno, nada, con la mejor de la onda. Me parece muy divertido, estamos como que queriendo aprender mucho de este país, de hecho estamos comiendo mucha fruta que es de por aquí, en vez de comer banana y manzana que lo que vemos siempre en Montevideo, la música para ambientar un poco y hemos puesto salsa en vez de poner, no sé, cumbia o reggaeton. En la Villa Solar algunos equipos van a un buen ritmo y han cumplido con el cronograma propuesto a cabalidad. Dentro de nuestro tiempo de construcción vamos muy bien, vamos a buen tiempo, llevamos buen ritmo, los imprevistos que teníamos presentes son los que han aparecido, no ha aparecido nada fuera de lo normal y es simplemente esfuerzo y mucho trabajo, de tiempo vamos bien. Bueno, estos tres días de construcción han sido bastante, bastante aquetreados, han sido bastante intensos, se ha costado bastante trabajo aquí matarnos, nos ha retrasado el terreno, el terreno ha estado muy irregular, vamos en tiempo pero vamos en la raya, sí, vamos como justo en tiempo y sí queremos aprovechar el día de hoy para dar el tirón y empezar con la cubierta. Mientras que otros ya empiezan a verse en apuros por los diferentes imprevistos presentados durante estos primeros tres días. Hemos encontrado muchos inconvenientes, por lo tanto porque cuando uno hace los planos uno espera que las medidas sean exactas. Hemos tenido que reajustar, por ejemplo, el posicionamiento de las tomas eléctricas y la tubería ya, solamente tenemos que reemplazar unos tubos que no coincidían. Estos tres días han sido intensos, hemos tenido varias dificultades, como a veces que no llegan materiales a tiempo, los arneses, por ejemplo, estamos esperando un poco de eso. De todas maneras, el agotamiento, el calor y el ardo trabajo que implica los próximos nueve días se vuelven las razones para que estos decatletas no decaigan y sigan para adelante con la construcción de las casas de su futuro.